A continuación, el webinar y de educativa sobre cambio climático presentado por las doctoras Ada Monzón y Maritza Barreto el 13 de abril de 2023 como parte de las actividades educativas del Centro de Resiliencia Costera del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La doctora Ada Monzón es la primera mujer meteoróloga en Puerto Rico, es científica, educadora, comunicadora y presentadora en las materias de ciencias, espacio, amenazas naturales, cambio climático y resiliencia. La doctora Maritza Barreto es oceanógrafa geológica y geóloga profesional licenciada, especialista en procesos costeros. Maritza ha realizado investigaciones en temas de erosión, planificación, teledetección costera y ciencia ciudadana. Ambas forman parte del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, encargado de preparar el borrador del plan de mitigación, adaptación y resiliencia para la isla. Este webinar tiene una duración aproximada de hora y media, 45 minutos de presentación y 45 minutos de preguntas. La sesión de preguntas fue moderada por el profesor Ismael Pagán y por las presentadoras. Esta es una grabación editada de una transmisión con participantes. Las preguntas fueron recolectadas entre la audiencia o presentadas directamente por los participantes. Muy buenos días, es un placer darles la bienvenida a esta charla GIDE educativa sobre el cambio climático. Nos acompañan dos presentadoras muy estimadas, la doctora Ada Monzón y la doctora Maritza Barreto. Esta actividad es auspiciada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Queremos reconocer la presencia del profesor Ismael Pagán, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura y director del Centro de Resiliencia Costera. A la doctora Anitza Valentín, directora de la Biblioteca General y al doctor Eduardo Hernández, coordinador y oficial de enlace del gobierno ante el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. El cambio climático es un problema complejo y desafiante que nos afecta a todos, así que hoy tendremos la gran oportunidad de aprender sobre el cambio climático de las principales expertas en este campo. La doctora Ada Monzón es la primera mujer meteoróloga de Puerto Rico, es científica, educadora, comunicadora y presentadora en las materias de ciencias, espacio, amenazas naturales, cambio climático y resiliencia. Posee un bachillerato en matemáticas con concentración en física de la Universidad de Río Piedras y una maestría en meteorología del Florida State University. Recientemente, el RUM le otorgó un doctorado honoris causa por su compromiso, curso, entrega y destaque en el campo de las ciencias y la educación comunitaria. Ada ha trabajado como pronosticadora en el Servicio Nacional de Meteorología, fue profesora en UPR Río Piedras y jefa de meteorología en Univisión Puerto Rico y WIPR TV. Actualmente es la fundadora y presidenta de la Junta de Directores del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico y es meteoróloga de WAPA TV, Noticentro al Amanecer, WKQ 580 AM, Univisión Radio y Noticel. Por su parte, la doctora Maritza Barreto es oceanógrafa geológica y geóloga profesional licenciada especialista en procesos costeros. Maritza ha realizado investigaciones en temas de erosión, planificación y teledetección costera, así como ciencia ciudadana, apoyada por agencias como NASA, FEMA, NSF y NOAA. Maritza estudió geografía y cursó estudios graduados en ciencias marinas con especialización en oceanografía geológica de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez. Actualmente es catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR Río Piedras, fundadora y directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, es miembro de la Red Pro Playa Latinoamericana y miembro del Comité Directivo del American Shore and Beach Preservation Association. Ambas son miembros del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, encargado de preparar el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia para la Isla. Durante la próxima hora, tendremos la oportunidad de escuchar a Ada y Maritza mientras comparten sus conocimientos y puntos de vista sobre el cambio climático. Sus charlas cubrirán una variedad de temas, incluido el impacto del cambio climático en nuestra isla, medidas que podemos tomar para mitigar sus efectos y la importancia de la conservación del medio ambiente. También tendremos una sesión de preguntas y respuestas y los exhortamos a hacer preguntas, a compartir sus ideas y a participar activamente en la conversación. Aceptemos juntos el desafío del cambio climático y actuemos para crear un Puerto Rico más sostenible. Entonces, sin más preámbulos, únanse a mí para dar la bienvenida a nuestras presentadoras Ada Monzón y Maritza Barreto. La gira educativa es un proceso educativo que estamos llevando a cabo el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático bajo el Gobierno de Puerto Rico con el fin de cimentar la educación sobre un tema que es el tema de mayor prioridad en el mundo entero, porque es el tema de cómo nuestro clima está cambiando y cuáles son los impactos y efectos. Así que qué mejor que los miembros del comité ofreciendo de primera mano lo que es este contenido educativo para motivar a la comunidad universitaria con el fin de que podamos seguir inspirando, motivando, educando, que esta tiene que ser la prioridad en Puerto Rico, atender los temas asociados al cambio climático. Con la Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático es una variación estadística significativa en el estado promedio de la atmósfera, la cual persiste por una década o incluso más tiempo. Veamos qué está sucediendo. La temperatura promedio del planeta Tierra ha aumentado. A eso le conocemos como calentamiento global. Esta temperatura promedió hasta el 1980 alrededor de 14 grados centígrados. Sin embargo, los récords de temperaturas mundiales hasta el 2020 han mostrado que ha aumentado hasta un poco más de 15 grados centígrados, por lo que ha ocurrido un aumento de un poco más de un grado centígrados de la época preindustrial. La ciencia está presente, así que, ¿dónde tú lo ves? En los datos. Y este análisis ha dado paso a que este profesor en la Universidad de Reading, en Inglaterra, pues haya diseñado este concepto de barras, de colores para... ¿Cómo comunicamos esta ciencia que es difícil de comunicar? Porque tú estás hablando de datos y la gente no necesariamente entiende la matemática, ¿verdad? Y lo que significa esto en términos de presión, de precipitación, de temperatura. Ese puente. Pues entonces, él diseñó esto de las barras y por eso, pues ustedes ven, que se utiliza comúnmente en todas las plantillas de cambio climático, utilizan estas barras estableciendo que venimos unos patrones de temperaturas frías y estamos viendo unas temperaturas más calientes, estableciendo que los rojos son los más calientes. Y en San Juan, desde 1824 al presente, estamos haciéndonos un poquito por encima. Estamos en un buen punto de 3 grados en fríos. Así que, ¿cuáles van a ser las acciones para nosotros poder controlar este aumento de temperaturas que estamos observando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Cuál es el mundo que tú quieres? ¿Cuál es el mundo que tú quieres? ¿Cuál es ese mundo que tú quieres? Uno donde tú aspires y que un día te levantes y digas, no hay cambio climático. Todo ha sido controlado, tenemos nuevas fuentes de energía, nuevas construcciones en zonas vulnerables de las costas o en zonas inundables. No van a haber estos periodos frecuentes de sequía. ¿Qué queremos? Porque de acuerdo a lo que nosotros queramos es cómo nos vamos a mover. Así que, de esa forma, es que nosotros tenemos que estar conscientes y sobre todo de este valor, 1.5 grados centígrados. Yo le dije que estábamos en 1.1, ¿verdad? Pues entonces, nosotros no queremos ir más allá de 1.5. ¿Saben por qué? Porque las consecuencias van a ser muy aceleradas y entonces no vamos a poder establecer los controles necesariamente porque entonces nuestro ambiente se va a ir en un espacio. ¿Por qué está pasando? Está pasando porque tenemos una gran acumulación de dióxido de carbono, principalmente también hay metano, que es otro gas extremadamente rápido, en términos de cómo aumentan las temperaturas. Pero el tiempo de residencia del dióxido de carbono es aún mayor y se ha relacionado la temperatura global con ese dióxido de carbono. Así que, en este punto, aquí en esta gráfica dice 410 partes por millón. Hace dos días estábamos en 421 partes por millón de la residencia del CERAT. Y esto se mide en una estación en Hawái, la que se dice en Mauna Loa, en el observatorio de Mauna Loa. Así que, estamos en un incremento significativo y esto viene principalmente por la industria, ¿verdad?, de petróleo. ¡Ay, Dios mío! Alguien que yo quiero mucho está aquí. Es un angelito que... ¿Me permite un momento porque tengo que darle un abrazo? ¡Ay, Dios mío! Personas muy especiales. ¿Ustedes no tienen maestros que ustedes son muy especiales? ¡Díganme que sí! ¡Díganme que sí! Pues así mismo. Este es ser el doctor Juan Dosa en la boda para que... Así que, esto viene principalmente por la industria de transportación, de electricidad, viene por la industria en general, en combustibles fósiles, ¿verdad?, derivados de petróleo que cuando se quema, emite estos gases peligrosos. Y entonces, bueno, el carbono realmente, ¿qué es el carbono que es peligroso? Este carbono es lo que nosotros mismos lo que es salado, ¿verdad? Es parte del ciclo de carbono. Pero para nuestra atmósfera no es bueno. Porque en exceso, entonces, esto es lo que nos está produciendo es un calentamiento global. Y esto, por ejemplo, cuando vemos en años, como ha ido el mago en Naloa, incrementando, vean ustedes la curva, ¿verdad?, que es muy acelerada. Así que, los primeros 422 partes por millón fueron en abril 26, 2022, y vamos en ese mismo caminito en estos instantes. Y vean cómo ha ido aumentando a través de los años. O sea, cada año estamos hablando de un aumento aproximado de dos partes por millón a tres partes por millón. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros estamos viendo que si nosotros asociamos los niveles de dióxido de carbono con los aumentos de temperatura planetaria, si nosotros llegamos a dos grados centígrados, en una grafiquita simple, ¿qué ustedes observan? que la vida empieza, ¿verdad?, que conocemos como la biodiversidad, empieza a disminuir. Y si nos vamos a un mundo de tres grados centígrados, realmente esto va a tener una consecuencia fatal. Y ese efecto de invernadero está en procedimiento de ese crisis. Así que, el efecto de invernadero es lo que mantiene nuestras temperaturas planetarias, pero al estar en desequilibrio, entonces estamos viendo ya unos indicadores de que algo está pasando en el clima. ¿Qué cosa? Bueno, estamos viendo cambios en la distribución de especies en los hábitats, estamos viendo un aumento en la acidificación de los océanos, estamos viendo un aumento en las temperaturas del océano, estamos viendo un aumento en el nivel del mar, estamos viendo cambios en los patrones de lluvia, estamos viendo un aumento en la frecuencia y la intensidad de eventos extremos de calor. Ayer mismo, en Salinas y en el área de Bayamón, Tualca, 93 y 95 grados. Como que, esto lo tenemos que aceptar. Y esto realmente, pues, es lo que nos preocupa, porque también esto implica más eventos extremos, ya sea de sequía o de sistemas de tormentas, ya sean huracanes, o estemos viendo el crecimiento de estas torres de nubes, que entonces producen impactos mayores en términos de la columna de agua, mayor precipitación, menos movimiento. Y esto, a su vez, tiene un efecto social, porque esto incide en quién? En nosotros, en nuestra vida. O sea, aquí lo que nos estamos jugando es la vida de cada uno de nosotros. Y esto tiene un efecto negativo, sobre todo, en qué tipo de comunidad? En las demás bajos recursos, porque son los que no se van a poder adaptar, no son los que no van a poder atender ni con la salud, ni con su vivienda, entre muchas otras formas. Y esto realmente es lo que a mí me preocupa. Cuando fue el huracán María, y esto va a los futuros meteorólogos, yo jamás en mi vida pensé que yo tenía que hablar sobre el tema de salud. Meteorólogo. Nosotros damos latitudes y longitudes, vientos, trayectorias y pronósticos. Ciertamente hay un componente social en el sentido de que preparamos las personas y tiene que haber un mensaje con empatía de que hay unas personas que son las que van a estar recibiendo el impacto. Pero hoy día, con tu computadora y el teléfono, cualquiera puede acceder a esos datos. O sea, tú no eres necesario realmente para dar latitudes y longitudes. ¿Ok? Así que eso es meridianamente claro. Tú estás hoy en día y eres necesario porque tú eres quien vas a traducir esos datos científicos a la persona común. Pero lo que yo jamás en mi vida pensé es que en mi mensaje faltara el tema de la salud. Porque si aquí murió gente, sí murió personas por impacto directo porque hubo personas que se ahogaron, hubo personas que murieron en consecuencia de deslizamiento de tierra. Pero porque el periodo prolongado de la falta de energía eléctrica llevara a miles de muertes, ¿por qué? Yo no sabía o no pensé en eso. ¿Verdad? Eso tal vez hubiera detonado otro tipo de acción y por mucho tiempo créanme que eso trabajó en mí. A lo que voy es a lo siguiente. Nosotros como científicos tenemos una responsabilidad social porque el cambio climático puede ser que lo observemos en la temperatura, lo observemos en la precipitación, pero hay que llevarlo a la persona que es la que tiene que tomar la decisión de su residencia, de cómo va a enfrentar cada una de las situaciones que vamos a ver. ¿Verdad? Así que yo quiero que ustedes, por lo menos si ustedes entraron aquí y ustedes van a salir por ahí, se lleven ese mensaje. Ese mensaje es porque somos responsables. Somos bien responsables de todo esto que está ocurriendo y nosotros tenemos que ayudar a esas futuras generaciones y a nuestros niños a que se eduquen, a que aprendan y que podamos hacer lo mejor posible para que su vida sea una de mayor calidad. Nuestros líderes en el gobierno están ahí para velar por nuestro bienestar. Esa es su responsabilidad, es proteger y asegurar el bienestar común. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar que esas personas que están liderando lo ejecuten. ¿Verdad? Esa es la mejor regla para medir. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que evitar que esto llegue a aumentar más de 1.5. Vamos por 1.1. ¿Cuándo vamos a llegar a ese 1.5 si no hay control? Bien, posiblemente para el 2034, 2037 o 2040 porque la razón que vamos esto va en ascenso. Y si nosotros vemos cómo nuestro mundo va a cambiar en 1.5 a un 2 o a un 4 se imaginarán lo que ya está ocurriendo en los polos que ahora mismo estamos en el nivel más bajo de la presencia de hielo en nuestros polos. Esto pudiera traer grandes consecuencias y eso Marisa pues también estará trabajando sobre esa tierra en el mar pero ciertamente nuestros océanos están atrapando ese calor estamos viendo temperaturas extremadamente altas en lugares como Antártica esta imagen es una imagen que se hizo viral en un momento dado porque el método de transportación en los polos es lo mismo que aquí así que vean cómo están los trineos sobre agua en lugares que esto ha tenido hielo regularmente la tendencia en Puerto Rico es que hemos visto temperaturas de más de 90 grados Fahrenheit a través de los años más presencia y nosotros quisiéramos mantenernos en ese menor escenario aunque planificamos para los escenarios extremos porque nosotros no podemos pensar que esto va a mejorar considerando las decisiones que hubo con el COVID las decisiones que han habido alrededor yo sinceramente entiendo que podemos hacer podemos lograrlo pero de todas formas tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir trabajando algo sobre esto así que ¿cuál es el impacto en Puerto Rico? Esperamos que calentar más rápido más rápido que el global abre lo estamos viendo 1.3 aumentos en las temperaturas promedios y extremas incluyendo los días por año que vamos a tener 95 grados o más o noche de 85 grados o más y la lluvia se proyecta que disminuya particularmente en the wet season ¿cuál es nuestro wet season? Mayo Pasamos mal han sido bien secos estamos viendo una disminución y cambios en los patrones de precipitación la frecuencia de extremos también sobre todo de precipitación serán más frecuentes vimos un febrero con 16 o 17 pulgadas de lluvia en Tualta acabamos de ver 16 pulgadas de lluvia en San Lorenzo así que todo esto también va a tener un efecto en la agricultura en las especies y en los ecosistemas y todos estos efectos combinados ¿verdad? a su vez va entonces a incrementar la remanda de energía que va a ir también en contra de nosotros porque el problema está en cómo producimos la energía el riesgo de tener mayor estrés y mayores sequías y el impacto de eventos fuertes de lluvia y sobre todo pues efectos en las inundaciones fronteras y daños que pueden resultar como consecuencia del aumento del nivel del mar esto sucede un efecto multiplicador en la seguridad alimentaria en la forma en que nosotros utilizamos nuestros recursos de agua y enfermedades que pueden venir a consecuencia de vectores en esta parte mental illness la gente con calor se vuelve más intolerable imagen paciente ¿cierto? ¿caldés calor? o sea imagínense imagínense esto de aquí a 20 años o sea donde todos los casos pueden llevar a la voz y aquí se va a salir se trae a pararte o sea realmente los efectos en la salud mental que ya de por sí están finitos en la tolerancia en este país para cualquier cosa uno tiene que tratar de hacerlo más conciliador ¿verdad? de pensar las cosas muchas veces antes de que las ruedas vayan más rápido de lo que uno quiere uno tiene que tener que empezar a pensar en uno alguien me preguntaba los otros días ¿cómo tú logras todas las cosas? yo señor porque yo me tengo que cuidar primero yo para cuidar a los demás así que yo trato de meditar y ¿saben algo que no le va a decir nadie? de oración yo mamá en mi vida pensé que yo iba a decir estas cosas tampoco pero uno tiene que orar uno tiene que buscar en su fe y en su espiritualidad que te hace cómodo y que te hace sentir feliz porque créame que vas a necesitar estas herramientas para poder trabajar el impacto del cambio climático tú tienes que estar bien aquí así que no pierdan de perspectiva eso porque con esa es la única forma que vamos a poder trabajar aspectos civiles aspectos como terremotos que vivimos en un área geográficamente vulnerable situaciones como COVID y futuros huracanes así que estos efectos van más allá de la ciencia y esta situación de sequía nosotros hemos visto realmente un aumento pero no solamente es el aumento y la frecuencia ya de por sí es que antes las sequías eran como más regionalizadas o sea eran como estaban concentradas por áreas cuando tú analizas los periodos de sequía ¿verdad? en años previos pues en el noroeste era el interior era estaba ¿aún estamos hablando? de que 74% de la isla está con una gran deficiencia de lluvia así que se está expandiendo y los modelos establecen ¿verdad? a largo plazo de que nosotros podemos estar entre un 20 o un 40% de pérdida de lluvia ¿verdad? en los próximos 30 o 40 años y en un trabajo de Kevin que está por aquí ¿ya está Kevin? acá hablando de la frecuencia de sequía en Puerto Rico basado en periodos de 12 meses y analizando décadas pues también estamos viendo esas tendencias incluyendo algo que ha sido bien curioso y es que la precipitación anual no se observa o sea como que estuviéramos aumentando pero es porque a lo mejor esos valores de extremos de precipitación están dentro de ese valor anual así que hay todavía señales que nosotros tenemos que aprender a distinguir pero el problema lo tenemos no estamos diciendo que no lo tenemos el problema está así que ¿cómo esto va a afectar las reservas de agua nuestros acuíferos cómo va a ser nuestra calidad de vida? pues eso es algo que nosotros vamos a ver y lo voy a dejar aquí porque yo quiero que ahora Marisa trabaje el tema de la cosa porque me parece que es un tema prioritario para nuestra isla así que lo dejo aquí y tú por ti conmigo Muy buenos días a todos y para mí al igual que Ada es un placer estar con ustedes en el caso mío soy colegial me gradué de aquí de colegio ¿verdad? y me aunque quite uno o dos slides de lo que voy a trabajar pero no quiero dejar pasar la ocasión de reconocer la presencia del doctor Juan González Lagoa mi mentor y por qué quiero y me gustaría que le demos un aplauso ¿verdad? que sí y el doctor González yo personalmente mi mentor de maestría doctorado junto al doctor Jack Morlock inclusive lo que le voy a presentar hoy aquí que hicimos con nuestros estudiantes en la UPR en la UPR Pío Piedras es gracias porque hubo un González o que hay un González Lagoa y quiero subrayar esto porque muchas veces se subestima la mentoría muchas veces se subestima el rol de los profesores el rol de los estudiantes el rol de la universidad y yo me atrevería a decir y quizás Ada yo creo que está de acuerdo conmigo que si todos lo que estamos incluso hasta el Comité de Cambio Climático lo que estamos el doctor Rafael Méndez Tejeda y muchos de los miembros y muchas iniciativas como la que hace nuestro colega en Mayagüez y muchos de nuestros colegas hacen porque González es pionero en todo esto que hoy hemos logrado y seguimos logrando Geraldo gracias a ti y yo quiero hacerlo públicamente y agradecerlo porque si yo estoy aquí hoy es porque tú tuviste conmigo todo momento y no me soltaste nunca y eso jamás jamás y donde quiera que vaya lo voy a decir así que perdónenme pero es importante hacer esto así que diciendo esto voy a compartir con ustedes algunas notas sobre algunos retos escenarios y escenarios de la planificación de las costas ante la amenaza del cambio climático ustedes saben que bueno dentro de lo que es el cambio climático nosotros como comité como bien dijo Ada estamos trabajando en el plan de mitigación adaptación y resiliencia aunque estamos trabajando para diversos sectores ¿verdad? la agricultura haciendo una serie de recomendaciones para diversos sectores la infraestructura la energía la costa y los sistemas marinos es uno de ellos ¿verdad? y es uno también muy importante y especialmente en nuestra situación de isla ¿verdad? así que y cuando estamos hablando y lo vamos a ver ahorita que basado en el censo del 2020 la población en los municipios costeros no en la costa en los municipios costeros era aproximadamente un 66% y ahorita vamos a ver los números de cómo esa población se ha ido distribuyendo a partir de lo que es la franja costera así que lo que voy a compartir con ustedes son algunas notas porque pudiéramos estar aquí semanas hablando sobre la costa los componentes la exposición la vulnerabilidad ante las manifestaciones que no vienen que están ya con nosotros hace tiempo y que lo que está haciendo que a medida como bien deseada los escenarios o continúen los aumentos de las temperaturas que en muchos casos que en algunos casos dan unas oportunidades pero en otros casos crea unos impactos que ponen en riesgo la vida y propiedad así que de eso vamos a hablar así que en las notas que les voy a estar trabajando vamos a hablar de los retos los retos relacionados a la franja costera y algunos escenarios o características de las que vemos en la costa actualmente aquí vemos una imagen muy interesante del área de Luquillo en una playa que se llama La Pared hecho sea de paso desgraciadamente en una de las playas donde más estamos teniendo muchos problemas de personas ahogadas recientemente hubo otra vez turistas ahogados en la zona y tienen que ver la parte con esa caracterización física de la zona y de esto vamos a hablar más adelante ah ok sobre retos yo creo que uno yo creo que para mí porque hay muchos retos respecto a lo que es la franja costera pero para mí uno de los retos más importantes aunque parece sencillo es la definición de la costa y si yo le pregunto a todos ustedes y les repartiera a cada uno de ustedes una hoja para que me escriban que es la costa yo estoy segura que vamos a tener una diversidad de qué de definiciones y eso es un reto porque porque es importante conocer en qué consiste y qué contiene la costa para yo poder planificar y manejar la costa y especialmente ante qué ante las manifestaciones del cambio climático que cuáles son esas manifestaciones vamos a hablar ahorita entre ellas es más que hemos escuchado el aumento del nivel del maíz así que conocer la definición de costa es un reto porque porque si no sabemos esos límites se nos va a ser muy difícil ejecutar correctamente por ejemplo aquí tengo tres ejemplos de lo que es la definición de costa está la definición legal que es lo que llaman la zona costanera y esa es la franja que cubre los mil metros a partir de la línea de agua ¿verdad? y no me voy a meter mucho en asuntos de marco legal y instancias adicionales y fíjense que aquí en esta imagen pueden ver esa franja en color gris que representa que esa franja o extensión no es homogénea alrededor de la isla lo cual hace más interesante y más retante trabajar con la franja costera en Puerto Rico podríamos hablar también de una franja donde desde la línea de agua tierra adentro nos movamos 3 a 4 metros de altura o sea que estamos usando la topografía como criterio respecto a la línea de agua o podemos hablar de otra tercera definición que es la franja de agua desde la línea de agua hasta 10 metros tierra adentro respecto ¿verdad? a lo que es la elevación ¿y por qué? a nivel internacional la franja de 10 metros o elevación de 10 metros es una bien usada porque define la exposición que tiene la infraestructura y las poblaciones ante la presencia de marejadas ante la presencia de aumento de nivel del mar ante la presencia de inundaciones costeras causadas por diversos eventos así que conocer esa franja sus características y sus procesos es importante para tomar decisiones la zona marítimo terrestre que yo no voy a hablar aquí eso no es el tema de hoy pero la zona marítimo terrestre es importante conocer de ella pero más allá de la zona marítimo terrestre la franja costera y sus componentes siendo la zona marítimo terrestre parte de la franja costera es importante insertarla dentro del proceso de planificación ¿para qué? para proteger vida y propiedad así que ese es uno de los grandes retos que tenemos en términos de lo que es la franja postera vamos a ver si me cambia hacia acá ok respecto otra segunda me quedo una otra segunda reto realmente entendemos los retos en términos de los componentes que están en esa franja costera especialmente enfocado a las manifestaciones entendemos cuál es el efecto del aumento del nivel del mar en esa franja entendemos el efecto de la acidificación de los océanos aumento de la temperatura del agua de mar entendemos el impacto las implicaciones del aumento de la ocurrencia de huracanes de categoría 3 4 5 en esa franja costera entendemos lo que bien decía del impacto a la biodiversidad entendemos el impacto como las barreras naturales como los arrecifes de corales las praderas de hierbas marinas entre otras barreras las playas que es una de las áreas que yo estoy estudiando se impactan con la ocurrencia de estos eventos y finalmente cómo delimita y define la franja costera así que esa es una segunda pregunta que tenemos no solamente hay que pensar seguir analizando porque a partir de entender vamos entonces a tomar acciones que van dirigidas a la protección al manejo y al uso porque no es no usarla queremos usarla pero es usarla correctamente conociendo entonces algunas conversaciones sobre la costa y sobre componentes que no son en la costa que quería subrayar antes de seguir hablar del escenario costero mucha gente todavía 2023 aunque usted no lo crea habla de que el cambio climático viene en el futuro no ya tenemos evidencia en puerto rico ya está aquí y el impacto que está produciendo ya está aquí y otro punto que quería subrayar dentro de algunas conversaciones sobre cambio climático es sobre la ansiedad que presenta hablar de cambio climático y créanme que en costas también y le voy a hablar específicamente del efecto del aumento del nivel del mar sobre las costas sobre las franjas costeras en el 2022 2023 y sé de maestros que hemos conversado sobre esto me comentan ellos por ejemplo en una escuela en Trujillo Alto donde en la clase se trae el tema del aumento del nivel del mar o sea el efecto de una manifestación sobre la costa y un estudiante de escuela superior se pone de pie y dice maestra no hable de cambio climático porque me da miedo y es así o sea aunque por muchos años porque el cambio climático o las manifestaciones del impacto de cambio climático esto no es nuevo yo me acuerdo cuando yo era estudiante de ciencias marinas quizás no se hablaba como se habla ahora pero se hablaba todavía existe el miedo de muchas personas sobre este evento y la falta de aceptación de que esto ocurre y eso es un problema en términos de retos porque entonces nos ponen manos que atadas o simplemente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer otro dato que quería compartir que respecto a las manifestaciones en la costa como les dije anteriormente el nivel del mar es uno de los componentes que más se está discutiendo y vamos a ver un ejemplo más adelante pero es claro y especialmente si vemos el informe de la NASA que publicó NASA USGS con NOAA cada vez que pasan los años y nos muestran los datos nos presentan que las proyecciones del aumento del nivel del mar para Puerto Rico inclusive es clara y se acerca más o sea es más certera de que quizás en los próximos 30 años es más certera la proyección pero definitivamente de que sigue aumentando y que si no hacemos acciones para disminuir a nivel mundial las emisiones o no hacemos acciones para proteger y adaptar el área local los impactos van a ser desastrosos conociendo entonces esto vamos rapidito a los escenarios porque nos interesa a Dayamin especialmente las preguntas de ustedes para hablar sobre este tema y sobre también lo que es el comité de cambio climático pero algunos datos bien rápidos lo que le dije ahorita según el censo del 2020 en el término de la costa o los municipios costeros para lo que es la población 67% de la población de Puerto Rico está en los municipios costeros de las franjas que les hablé ahorita 13% de esa población está en lo que se llama la zona costanera y les voy a dar una el azurrayo miren todos los instrumentos de marco legal o instrumentos de política pública como el que salió ayer de la orden ejecutiva sobre erosión costera fiesen que la unidad que usan para definir la costa es la zona costanera y eso es bien bien importante de acuerdo a lo que es el censo 13% 13% para el 2020 se ubica en esa franja que es la que se utiliza en Puerto Rico como marco legal aproximadamente 14% de la población se encuentra en la franja de 3 metros que les hablé ahorita desde la línea de agua hasta 3 metros de altura porque esa franja es importante porque si tenemos un huracán y a eso ahí Ada quizás lo puede contestar mejor que yo un huracán categoría 3 categoría 4 y categoría 5 puede producir marejada ciclónica con alturas que pueden llegar a los 3 metros correcto así que esta franja de 3 metros es importantísimo 10 metros aproximadamente 22% de la población de Puerto Rico está en esa franja otros datos importantes o notas vulnerabilidad social que muy bien Ada estuvo mencionando ahorita que es esa característica que se define si usamos datos socioeconómicos datos demográficos por ejemplo en este caso este mapa de la costa de Puerto Rico de los municipios posteros muestra que si evaluamos la distribución de la edad de personas de más de 65 años menores de 16 años personas feminas a cargos de familia personas con ingresos menos de 10 mil dólares al año entre otras variables que son estas características que sabemos que tiene la población en caso de un evento extremo no va a poder no va a poder pagar un boleto de avión porque no quiere chavo no va a poder quizás moverse lejos porque no tiene las condiciones económicas quizás hasta familiares que lo apoyen a lo mejor físicamente no tienen ni la movilidad así que esas personas que son altamente vulnerables socialmente si vemos en el mapa municipios como Salinas municipios como Guánica municipios como Yauco municipios como Guaranilla los que son color marro tienen esas características así que nuestra zona costera tiene una población diversa en términos de vulnerabilidad social y esas son las que tenemos que especialmente vigilar para ayudar y apoyar otro lado la huella de la infraestructura basado en los datos del CRI 2017 y esto fue antes del huracán María ya claro basado en la cantidad de infraestructura y esto incluye residencias comercios todo lo construido hasta parques miren la diferencia de lo que el CRI mostraba en el 1997 versus el 2017 en donde en la zona en lo que es en este caso en los municipios costeros cuando evaluamos la ubicación o la cantidad de infraestructura en lo que son las franjas costeras entonces vamos a ver que realmente tenemos una gran cantidad 14% 24% de la infraestructura en esas zonas otra nota infraestructura crítica que es los hospitales las universidades las oficinas o cuarteles de la policía bomberos infraestructura de generación de energía que se ubica en la zona en la zona costadera encontramos el 17% está en la franja hasta 3 metros de altura y 32% de infraestructura de todo Puerto Rico que es crítica se encuentra en esa franja costera expuesta a inundaciones otro dato aumento del nivel del mar y aquí si evaluamos toda la infraestructura si aumenta un pie respecto a lo que es la línea base que es reciente vamos a encontrar que aproximadamente 2.739 infraestructuras solamente por el hecho del alcance de la inundación se van a afectar aclaro esto no tiene que ver con la calidad de la infraestructura solamente esto es evaluando que si con cuál es el alcance horizontal de qué del aumento del nivel del mar hay varias proyecciones y a partir de cómo se dan esas proyecciones un pie un aumento de un pie del nivel del mar pudiera darse de acuerdo a las condiciones de las proyecciones al 2050 en el caso de Puerto Rico y vamos a ver un ejemplo bien interesante este es el municipio de Tua Baja y los colores azules demuestran el azul más claro qué pasaría esto es una proyección qué pasaría qué zona se inundaría se tendría la inundación si aumenta un pie dos pies y tres pies y son los colores azules el caso más claro en el aeropuerto internacional lo que era Isla Verde en Muñoz Marín ese aeropuerto con un aumento de un pie se va a ver afectada una de las pistas del aeropuerto y le voy a decir la proyección de un pie desde aquí a 100 años es pronto otro dato exposición de infraestructura de amarejadas ciclónicas fíjense que de acuerdo a las categorías de los huracanes tenemos una cantidad de infraestructura basado en el inventario del 2017 que puede ser impactado otro dato 33% de las franjas costeras tiene playas aproximadamente tenemos 1.438 playas de diversidad de sedimentos composición ancho que tiene una importancia especialmente con su rol como barrera natural que amortigua energía adicionar a lo que es su atracción en términos de paisaje pero esas mismas playas aproximadamente tenemos 142 kilómetros de la línea de agua no la costa donde hay infraestructura y tenemos también una gran cantidad de kilómetros que detrás de la playa y esto estamos hablando con la parte de lo que es detrás de la playa la zona cerca de la vegetación donde también tenemos infraestructura ¿qué pasa? sabemos y está demostrado que donde tenemos infraestructura los procesos geomórficos cambian produce y promueve erosión a tal nivel que la barrera de la playa pierde sus cualidades de amortiguación y a partir y a partir de eso tenemos lo que es la erosión costera que es la pérdida de ancho de playa y aquí tenemos varios ejemplos de los estudios que hemos realizado en el instituto de investigación y planificación costera donde demuestra la situación actual la erosión costera no es nueva desde los años 30 40 tenemos problemas de erosión la erosión es un proceso natural que se supone que cuando la arena se va de la playa regrese como parte del proceso geomórfico sin embargo la continua actividad humana como también la potencia de eventos extremos van a hacer que esa arena no regrese y lo que es un proceso natural se convierte en un proceso malvado que impacta vida y propiedad en este caso específico vemos el ejemplo de la costa de San Juan en la zona cerca del Capitolio donde luego del huracán María tenemos lo verde lo que significa el ganancia y que luego a un año del paso del huracán María tenemos pérdidas especialmente en esta zona cerca del Capitolio zona de lo que es Ocean Park y la zona del último trolley y esto trae una serie de problemas especialmente cuando vemos eventos futuros un dato bien importante del estado actual de la erosión costera es que la zona sureste de Puerto Rico no tenía eventos mayores de erosión y estoy hablando de municipios como Patilla Santa Isabel la zona de Guayama y que luego del paso del huracán María debido a la pérdida aparentemente de los mangles las praderas de hierbas marinas y los impactos en corales producidos por el mismo huracán ha hecho que estas zonas ahora estén más expuestas y por tanto la erosión estaba apareciendo en zonas anteriormente de las que no había y así podríamos hablar de una serie de municipios que tienen pérdida de playa causando pérdidas impactos en las carreteras y ahí tenemos varias de las carreteras que están expuestas a erosión y trae también unos componentes de movilidad de la línea de agua que es lo que llamamos migración de línea de agua tierra adentro que como causante hace que el próximo evento que venga ahora en la temporada de huracanes dado esa movilidad y la erosión el alcance de inundaciones va a ser mayor así que eso es algo que tenemos que vigilar y así vemos cambios en la orilla y cambios en diferentes puntos en puerto rico donde vemos la demostración de lo que estamos hablando y lo que también hay migración de la playa que hace de que la configuración de esa costa cada día sea más distinta así que solamente compartiendo estas notas con ustedes porque son muchas yo concluiría diciendo están los retos ¿verdad? está el escenario pero también está la ruta y la ruta es hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir nosotros desde la perspectiva ¿verdad? de lo que somos miembros del comité de cambio climático y es algo que vamos a traer a través del plan de mitigación adaptación y resiliencia y a través de todas estas actividades que queremos conversar con ustedes ¿verdad? y que queremos que no sea una conversación de un lado solamente hacia un lado sino que sea ¿verdad? compartiendo de ambos lados y buscar opciones existen muchas maneras muchas rutas para poder enfrentar las manifestaciones del cambio climático y especialmente en la costa y podríamos estar aquí hablando horas y horas aquí lo importante es que a medida que tengamos esas opciones esas estrategias y esos cursos de acción en el caso por ejemplo de la costa la protección con infraestructura natural en vez de poner tierra o roca ¿no? que lo convencemos y que lo hagamos acción o sea que no lo dejemos sobre la mesa sobre un documento y esa es la idea que nosotros como miembro del comité de cambio climático queremos llevarle a ustedes la población y que en conjunto no uno por un lado y otro por otro lado podamos unir fuerza para poder poner estas acciones hacerlas realidad y que bajemos que esto es lo más importante bajar la exposición y la vulnerabilidad de la gente en busca del bienestar de la gente así que los dejo con eso y queremos abrir las preguntas ya sea de las presentaciones o sea también del comité de expertos y asesores de cambio climático queremos dar este espacio tenemos como 20 minutos así que para que ustedes puedan hacer sus preguntas quería añadir para los que les interese datos del proyecto del estado de las playas de puerto rico trabajado por el instituto de investigación y planificación costera les dejo los los QR para que entonces entren a los productos y puedan ver los comités preguntas o comentarios también yo creo que es importante más allá de las preguntas comentarios recomendaciones inclusive para el comité recomendaciones nosotros para nosotros en la academia o para los diferentes sectores que representemos o representamos yo sé que esta información es fuerte de momento y uno tiene que digerirla poco poco a poco pero queremos que se sientan en confianza para hacer las preguntas y comentarios primero felicitarlas gracias por estar con nosotros aquí y compartir esa iniciativa que están llevando a cabo a nombre del país yo creo que esto es parte de su misión eso no es porque están en el comité de expertos porque ustedes han dedicado su vida a esto y es bien importante yo creo que la comunidad entienda que una cosa es reconocer el riesgo y otra cosa es cuantificar el riesgo eso es algo bien importante la exposición y la vulnerabilidad si uno quiere evitar exposición y vulnerabilidad está corriendo del peligro es la primera cosa que uno tiene que hacer pero como esto ocurre en eventos catastróficos la gente se apega al riesgo y se queda con la vulnerabilidad pensando que no va a ocurrir y ocurre continuamente este fin de semana pasado había anuncios de marejada de oleaje peligroso cerraron playas la gente yo vi gente a 100 metros metido buscando la ola grande así que me parece que una cosa es concientizar sobre el riesgo y otra cosa es cuantificarlo yo tengo aquí detrás al doctor Alisa Fá que quiero reconocer porque lleva unos tres años él se motivó pero unos tres años no lleva años lleva su vida trabajando con riesgo con vulnerabilidad con resiliencia especialmente con fragility curves y ha desarrollado un curso de resilient design especialmente para infraestructura estamos tratando de culminar ya el departamento lo aprobó pero quisiéramos grabarlo y hacerlo disponible para todo el mundo pero me gustaría y esto lo estoy provocando de que comente su experiencia porque riesgo vulnerabilidad Puerto Rico está montajado no es la ola no es la marejada no es la marea son todos los anteriores el terremoto son los suelos vulnerables y ese es el cascading effect que me parece que en el curso que él está proponiendo se puede considerar todo o sea sequía inundaciones etcétera etcétera así que Dr. Zafar if it's possible that you can share what you have studied and what you are proposing with your course I think it would be great for people to know I'm sorry to girarte al medio but it's important this is what we do we have created a course that is a general course for all engineering areas and beyond so it is actually a course which was designed with ideas that some people in the course may not be even engineering students the basic idea of the course is to give a knowledge about risk assessment so you have different methodologies of risk assessment involved and that would mean to basically the designer no matter what area he is and and the official whether it is civil defense or fire department or health or health services need to look at the vulnerabilities which are unique to the areas traditionally when we teach engineering and when we do engineering everybody is separated from everybody else if you are in a structure you work on a structure if you are in electrical engineering you work on electricity models if you are civil defense you basically work on trying to evacuate people and have rescue plans in charge but this to me doesn't work in the world that we live in and part of the problem that we have is that we don't speak each other's language and it doesn't have to be that you are educated or not the educated people cannot really understand each other sometimes when you talk from engineering there is an old saying that you put an engineer and a physicist in the room and an hour later you come back and they are all bloody but that that is an exaggeration but it is not that far off some of the methodologies that the people talk about has been around forever the problem is that we haven't really been paying attention to it as part of the curriculum if you think about it we have multiple engineering departments here we almost have all of them with another one coming and it is amazing to me that of all these engineering departments only two civil and industrial require the student to have at least one course in probability most don't the risk assessment is basically out of the view of all the area and the people don't talk to each other thank you thank you very much the important thing here is this is multidisciplinary this has to be everybody has to be engaged particularly the community this is not the experts problem only this is the community and it's the institutions problem it's everybody's problem I think the approach for bringing this to education because there are so many areas that we need to begin with the foundation and go all the way to first responders to scientists to practitioners to users the end users who are in the community and that's important and that's very important point because at the end if you don't understand the needs of the community and what they're facing you cannot design you cannot even offer solutions that's why you have to go and sit down and talk to people every time that they ask you to bring a talk or do some kind of outreach event just do it you know why because you're going to learn more than what you're going to give and I'm sure that every professor here learns more from their students than what they did in their entire lifetime so make sure that you have that societal component because what at least has helped us in in our process in developing the plan is not only talking among ourselves but we are given from different backgrounds you know what I what I do is totally different than what Maritza does or or Carl but it is the combination of this knowledge that actually allow us to produce something greater and you know the value of that is you know I cannot define it but it's just beautiful that we have this opportunity and we treasure it just one thing for years we have given deep service to the collaboration with social scientists and the in Guineas and that has really for the main part has been just deep service I have been part of a couple of efforts in which the social scientists have brought in one was with the mid-america earthquake center that we actually had a few social scientists brought in but for the most part unfortunately we just give live service we talk about multidisciplinary action but we don't really deliver in multidisciplinary and this is one of the problems and right now the situation is far worse than many people think and we really need to rethink the baby do things this is the philosophy of education but I think I have good news I have in the committee of external of ingeniería NSF there is a prop that there is I have a component social the component of diversity of inclusion is fundamental those are good news because this is recognized in all levels not only in federal but in world where we work with mitigation of disasters in Perú participamos in a conference the component of incorporation of the community is that are all components that is the component social this is the component of of the elements that are affected that intervene that is the way from the point of the system and me agrada that the community is acadêmica y entiendo que eso es una semilla que se siembra porque esos pies de elevación de nivel del mar le van a tocar a in europe sea level right what do they do to keep the ocean out they build dice why can't we do that in Puerto Rico there are so many alternatives there there like isla dada la diversidad de procesos oceanográficos geomorfológicos e inclusive hasta social social hay que entrar lo todo va a crear una cascada de alternativas desde el uso de infraestructura natural desde el uso de alternativas híbridas o en algunos casos estructuras duras o sea que hay mucha yo creo que el rol de todos nosotros desde nuestros distintos espacios es identificar discutir cada una y entonces tomar la mejor selección de cual conociendo como usted muy bien dice las experiencias de otros países pero también entendiendo nuestra particularidad como isla y yo creo que ahí llegamos y yo quería añadir a la conversación que teníamos ahora todos nosotros somos una pieza de un rompecabezas yo quiero que lo veamos así Puerto Rico el mundo es un gran rompecabezas compuesto de muchas piezas de diferentes tamaños formas colores y cada pieza tiene un rol especial único e importante lo que quiero decir con esto es que yo como parte de una pieza no completo no se completa la misión si Ada con su pieza Ismael con su pieza el joven con su pieza Gerardo con su pieza todo desde nuestras diferentes etapas sectores espacios hacemos la diferencia y yo creo que eso por eso es que esto no es el plan del comité de expertos y asesores de cambio climático que quiero aclarar algo el comité no es recursos naturales esto es un comité independiente compuesto de diversas personas de manera voluntaria que administrativamente estamos debajo de recursos naturales quiero aclarar eso porque sé que hay una confusión que nos pone que somos de recursos naturales así que esto es una iniciativa del comité de expertos y asesores creado por ley ¿verdad? pasa que no podemos ser una agencia no podemos ser una universidad somos un comité somos un comité raro extraño en ese sentido pero pero muy importante con lo que quiero decir esto para nosotros ¿verdad? quizás que vamos a llamarlo no portavoces pero como miembros de como una pieza vamos a ponerlo ahí de cerropecabezas queremos resaltar la importancia de su voz desde la voz de los estudiantes la voz de los profesores la voz de la ciudadanía para lograr que Puerto Rico se haga resiliente para que podamos adaptarnos y enfrentarnos a los problemas que hay tenemos todas esas voces tienen que alinearse con diferentes estrategias posiblemente con diversos puntos de vista pero para eso está el proceso de conversar ¿verdad? y a veces no estaremos de acuerdo a veces estaremos de acuerdo pero ahí es que nos hacemos ricos todos nosotros si todos pensáramos igual que aburrido sería el mundo así que yo quería dejar eso no sé si hay preguntas adicionales nos gustaría escuchar preguntas dudas en el tiempo en los cambios de la temperatura sabemos que hay un increase pero también hay un decrease en los mínimos en los mínimos de temperatura y los efectos son tan críticos como los de los increase como un decrease en temperatura porque nosotros lo que estamos viendo el contrario es que están aumentando los por ejemplo en Puerto Rico en muchos lugares no se crecen casi de temperatura mínima los pasados 30 años son bien pocos y el valor de temperatura mínima en muchas de las estaciones hay un aumento también ya que hay extremos hay extremos en parte de pero la tendencia general en los promedios sobre todo los valores de promedio es que todo va aumentando yo creo que es importante que le aclare la diferencia entre weather y climate porque el weather es lo que te pasa de día a día esto ha ocurrido la variabilidad en la condición de día a día siempre ha existido lo que tú estás viendo ahí son las tendencias a largo plazo de mediciones como la temperatura que independientemente de su variabilidad diaria y espacial en promedio está aumentando está aumentando en un lugar y está aumentando en forma global es el promedio siempre vas a tener mínimos y máximos por ejemplo en estos días Puerto Rico ha estado bastante frío pero no establece un récord en términos de promedio tuvimos unos días fríos por el día se sube a 90 oye estamos yéndonos ya posiblemente un evento de El Niño que es un evento de calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico y la extensión geográfica es tan gigantesca que es un impacto mundial y al punto de que años de El Niño generalmente las temperaturas tienden a ser un poquito mayores en esos promedios la diferencia entre tiempo y clima el tiempo es el nublado el soleado lo que cambia constantemente día a día yo pronostico el tiempo yo digo si va a estar lloviendo si va a haber buen sol si va a estar nevando si va a estar tronando el clima está el promedio de ese comportamiento a través de los años generalmente en periodos de más de 10 años en Puerto Rico el clima es marítimo tropical y hay unas variaciones climáticas aún dentro de la isla y hay unas clasificaciones para eso pero esas variaciones que estamos viendo a largo plazo que de ahí es que entonces surgen esas gráficas que estamos observando y por eso podemos hablar de estos valores que ahora están en 1.1 grados centígrados sobre ese promedio de temperaturas globales y que va a ir incrementando estaba buscando y extrapolations están a por TV no deben de ver no deben de ver porque es que todo esto que yo le estoy diciendo les va a resonar cuando ustedes lo vean y pensar que estamos hablando de algo que va a suceder en el 2050 o 2100 no es que nos vamos a acostar esta noche preocupados ¿verdad? esa no es la idea la idea es que entendamos primero desde como nosotros utilizamos la energía en nuestra en nuestra vida o sea como tú te mueves como tú la usas en su casa las universidades tenemos que empezar aquí nosotros los modelos los modelos tienen que empezar donde donde predicamos ¿verdad? en donde hablamos así que todos tenemos una función para ejercer el cambio pero más allá de la energía si tienes un familiar que tiene una condición de salud todos tenemos abuelitas y abuelitos o tíos hermanos papás que tienen una situación seria ¿cuán vulnerables son esas personas a las fluctuaciones de energía? ¿cómo eso está afectando la vida de nosotros? ¿cómo está afectando la salud de esas personas? esas fluctuaciones ¿te ayudan o te desayudan? y entonces ahí es que tú tienes que ver cómo empiezas a ejercer el cambio y ya de por sí es como tú te estás haciendo más resiliente al tema de la energía pero también para que puedas atender eventos extremos como a lo mejor podemos hacer una forma de recolectar lluvia en nuestras casas en la misma universidad en los negocios o sea es como empezamos a cambiar la forma de ver la vida y eso es lo que nosotros pretendemos que por lo menos ustedes tengan esa semillita en el día de hoy que entiendan que nuestra preocupación radica en que sabemos que vienen unos cambios que son irreversibles e inevitables ya de lo que hay en la atmósfera a menos que no pongamos el net cero ¿verdad? ya el año que viene algo que sabemos que no va a ocurrir de la noche a la mañana pero más allá de que esto haga sentido por que te vas a ahorrar yo veo cuando la gente quiere cambiar de energía es porque por la factura de la luz señores o sea esto va más allá de la factura de la luz esto esto incide en tu vida en muchas otras cosas y lo que estamos haciendo es por tu conciencia y responsabilidad social ¿verdad? así que ¿y cómo nos adaptamos? yo quiero aprovechar para invitarlos la semana que viene del 17 al 23 de abril pues el exploratorio va a estar en Plaza de las Américas en una semana llena de actividades para de nuevo orientar hablar sobre el tema les digo ahí pasan 200.000 personas en una semana o sea en una semana hay un gran impacto ole que un por ciento nada más un por ciento haga una diferencia eso es bueno así que los invito para que también sean parecidos alguna pregunta adicional comentario de aquí de allá de allá de allá ¿qué medidas se pueden tomar a nivel de clínica que nosotros podemos apoyar como estudiantes para combatir los problemas de la pandemia es una bella pregunta o sea mira ahora mismo nosotros estamos viendo un desarrollo a lo largo de nuestras costas ¿verdad? y eso es una conversación que se tiene ahora mismo te voy a decir más o sea hay líderes de justicia ambiental ahora mismo que eso no lo había nosotros fuimos Héctor Jiménez el doctor Héctor Jiménez y yo fuimos a dar una charla a los jueces del tribunal superno de la administración de tribunales de Puerto Rico porque los casos de de las civiles y entre otros de a consecuencia del impacto del cambio climático están aumentando y los jueces que son los que tienen que establecer las leyes no tienen necesariamente y no saben así que Héctor y yo empezamos a dar esa primera charla a los jueces y para nosotros eso fue Dios mío gracias porque qué oportunidad tan bonita para que ya ellos empiecen ellos estaban bueno pues esto implica que vamos a tener que hacer A, B, C así que como estudiantes ¿verdad? número uno empezar a nosotros mismos a trabajar como lo que hacemos en nuestra en nuestra vida diaria eso es importante tú te tienes que hacer resiliente y esa palabra de nuevo puede ser y muchas personas ni la quieren escuchar pero esa es la palabra más linda del diccionario ¿sabes por qué? porque esa capacidad de cuando las cosas te caen no funcionan o no ocurren tú tienes que bregar con esas situaciones y créeme que son muchas las situaciones que todos enfrentamos lo bueno es que todos las estamos enfrentando juntos pero todos las estamos enfrentando así que hay que fortalecerse uno espiritualmente tenemos que fortalecernos también estructuralmente que sea la inversión que tú hagas en tu vida que posiblemente es comprar tu primera propiedad ¿verdad? yo quiero que tú trabajes tú termines de estudiar trabajes arduamente pero tú en algún momento vas a tener que comprar o vas a tener que invertir en una propiedad vas a trabajar para eso oye que sea un lugar seguro ¿verdad? que no sea un lugar que tú tengas la inteligencia ¿verdad? no solamente emocional pero también la inteligencia de poder entender mapas que puedas entender cómo esa propiedad donde tú estás invirtiendo no está en una zona insegura ya sea porque está frente al mar porque está en una zona de inundación o porque está en una zona de derrumbe tal vez heredaste tal vez conseguiste esa propiedad a un buen precio pero tal vez no es la mejor así que tienes que desarrollarte en eso y educa y conversa conversa todos los días que al menos una vez al día tú leas tú hables y tú conciencias a alguien sobre esta temática eso como estudiante es bueno porque tú puedes desarrollar proyectos e iniciativas que vayan dirigidas y no tienes que ir a todo Puerto Rico concentrarte en una comunidad tienes 17 objetivos de desarrollo sostenible bajo las Naciones Unidas que son las ODS para escoger escógete uno tú quieres trabajar con el tema del agua escoge el tema del agua y empieza por ahí quiero hacer una campaña de orientación y vamos a establecer un grupo y vamos a ir a través de la sociedad tal o de la asociación tal pero acciones acciones visibles estamos ya hartos de hablar tenemos y necesitamos acciones contundentes hay gente que son buenísima en protesta hay gente que son buenísima haciendo mil cosas ese es el derecho de todo si lo tuyo es educar si lo tuyo es cualquiera que sea lo que tú elijas hacer la diferencia se te respeta y se te apoya abrazar la ciencia ciudadana cómo podemos llevar este mensaje que lo sabemos a un nivel bien bien y altamente técnico desde nuestras distintas áreas de conocimiento ingeniería en el caso mío que soy oceanógrafa geológica planificadores etcétera y transformamos esa información en arroya visuela para la gente hay una población altamente expuesta altamente vulnerable y lo interesante aún en Puerto Rico que no tienen la accesibilidad de la tecnología cómo nosotros podemos diseñar maneras estrategias de llevarle a la gente la información para que la ejecuten ahora mismo tenemos una población de personas mayores en las zonas montañosas por ejemplo y en la misma zona metropolitana en San Juan donde necesitan que les llevemos la información sobre el cambio climático y les voy a decir muchos de ellos hasta tú creo que están más adelantados que muchos convueltos pero hablan de la seguridad alimenticia y sus propios huertos pero es importante abrazar la ciencia ciudadana me parece la pregunta fascinante porque tienen que tener como estudiantes o como profesores también tienen que tener el espectro amplio de lo que sucede en el futuro nuestra función principal es educar así que ahora la responsabilidad principal de ustedes es educarse formarse no tienen que salir pueden salir allí y proteger la costa fantástico pero el cambio climático no es en la costa nada más en las islas hay una conexión entre el tope de la montaña y la costa es continuo es a base de cuenca el efecto del cambio climático va a ser en agricultura va a ser en salud va a ser en comunicaciones va a ser en transportación va a ser en todos los elementos ¿cuál es nuestro infacio ahora mismo? darle oportunidad de educarse nosotros tenemos cursos como ese que está diciendo el doctor Zopar o cursos que se llama experiential learning que llevamos los estudiantes a la desembocadura del río Guanajivo y llegamos hasta la parte alta dentro de un curso para que aprendan haciendo con nosotros porque el propósito es que en la disciplina que a ustedes les interese ustedes pueden terminar trabajando para lo que se llama Homeland Security esto está bajo la protección del Estado la protección de nuestra seguridad y hay espacios y hay una deficiencia de profesionales en esta área así que en todas las dimensiones ciencias sociales matemáticas física ingeniería hay necesidad para que ustedes completen su grado sigan su maestría sigan su doctorado y trabajen en este campo y entonces no le van a dedicar un ratito le van a dedicar el resto de su vida desde la perspectiva profesional y educados para poder contribuir mucho más así que mi sugerencia es dediquen su tiempo en estas iniciativas lo que ustedes están haciendo aquí hoy pero miren a largo plazo cuánto ustedes pueden contribuir porque lo que ustedes están esto que ellas están diciendo hoy nos parece que de aquí a 50 a 100 años cuando ella habló un pie para 2050 parece bien lejos lo que no hagamos hoy no lo podemos hacer en 2050 nosotros podemos hacer muchas cosas de hoy para mañana y tenemos mucha urgencia pero yo creo que ustedes lo plantearon muy bien esas cosas hay que hacerlas ahora yo quería aportar a la discusión desde las ciencias sociales yo soy psicóloga y estoy trabajando en una investigación con un tema que es relativamente nuevo en Puerto Rico muy poco hablado involucra la ecopsicología que es entonces parte de la ecopsicología tiene su origen en entendimiento de que si el cambio climático ahora yo le llamo crisis climática cambio climático desde elemental yo lo estoy escuchando es para consecuencia de la conducta del ser humano pues entonces los psicólogos que son especialistas en la conducta del ser humano deben ser parte de este movimiento y entonces surge verdad que partiendo de la premisa de que si la naturaleza si tenemos más contacto con la naturaleza esto responde como la conciencia esa responsabilidad es creando esa conexión ese sentido de pertenencia mientras más conectamos con ella más creamos sentido de pertenencia y ahí quedamos esa conciencia en respuesta hasta la compañera que pregunta que podemos hacer empezando por uno mismo creando esa conciencia creando yo llevo trabajando como profesora en una institución siempre en las cenas navideñas llevo mis cubiertos todos los años me lo halagan y ningún año la haya llega con sus propios cubiertos yo llevo hacer eso y el próximo año nadie lleva con sus cubiertos ¿qué podemos hacer? desde pequeñas escalas quisiéramos tener proyectos grandísimos impactar al medio mundo y poco a poco uno va pero empezamos con creando ese sentido de pertenencia y esa conciencia y definitivamente cuando hablan de la sociología ciencias sociales la salud mental mencionaron Morita es parte si nosotros no estamos bien no nos importa que el plan no esté bien hay que cuidarse de verdad yo tengo una pregunta con relación con los datos de infraestructura ¿cuál de los tres límites de la definición de zona costera utiliza planificación y permiso? pues mira yo no sé la contestación esa es buena ahora mismo una de las partes del plan si uno va a la ley 33 del 2019 que es la que da una guía para lo que es generar el plan de mitigación y adaptación y resiliencia en el artículo 9 hay un punto que dice en conjunto a la junta de planificación hacer una planificación distante de la línea de agua ¿cómo sería? a distancia a distancia y como parte del plan nosotros vamos a tener unas conversaciones con la junta de planificación próximamente para conocer en detalle ya sabemos que hay unos instrumentos como el reglamento conjunto ¿verdad? en el reglamento conjunto esa definición está en el reglamento conjunto lo que aparece es zona costanera realmente la primera definición que presenté que son los mil metros desde la línea de agua y hay distancias adicionales tierra adentro esa es la que aparece yo creo que en todos los instrumentos legales lo que es el marco legal del gobierno de Puerto Rico que debería entrar a las dos franjas esa es una personalmente Marisa Barreto ¿verdad? no estoy hablando del comité de cambio climático yo pienso que se debe incluir dentro de los instrumentos porque la de tres por ejemplo la franja de tres metros va atada a una necesidad de bajar la exposición por ejemplo más allá porque en la zona costanera no me resuelve ese problema y yo puedo identificar infraestructuras más expuestas que otras si lo evalúo a partir del alcance de la inundación quiero aclarar porque hay otros muchos criterios y eso ya el colega sabe que tiene que ver con la calidad de la construcción y un montón de otros criterios así que actualmente esas dos definiciones no están esas franjas mayormente las estamos usando en la academia para subrayar en los componentes de exposición y vulnerabilidad eso también el movimiento de la línea de agua y saber cuál referencia si es la línea de agua mayor o no es importante para saber la exposición especialmente a medida que vienen los eventos cascadas de muchos eventos porque define el alcance o ayuda a entender el alcance de la inundación pero precisamente hago la pregunta por eso porque cuando hay problemas tan graves como los que estamos enfrentando nos vamos a buscar soluciones bien salomones y hay soluciones bien básicas irnos a los principios básicos muchas veces y la primera que yo veo es wow vamos a ver si todos tenemos la misma definición de lo que es zona costanera y entonces ahí empezamos a buscar otras soluciones pero tan sencillo como que todas las agencias gubernamentales por lo menos pudiesen ponerse de acuerdo en una definición lógica que conlleve mirar todos los criterios como bien usted menciona de las posibilidades de riesgo pues mira esa definición única nos va a ayudar entonces a prevenir otras cosas a lo mejor no nos resuelve lo que ya hicimos en el pasado pero por lo menos nos debe sostener el que ese porciento de estructuras en esa zona costera no siga aumentando mínimo definición mínimo y voy más lejos verdad la zona la definición de lo privado y lo público es importante y quiero aclarar esto con lo que voy a decir ahora esto es importante yo no estoy diciendo que no pero más allá de lo privado y público la definición de la zona marítimo terrestre o la línea de división o como se quiera llamar deben tienen que incluir un componente de riesgo ¿por qué? porque eso es parte de lo que queremos lo que debe llevar en lo que es el sentido de lo que es la definición maravilloso que el profesor está tratando de caer en el diseño sí definitivo esta es muy importante antes de hacer la construcción porque después tenemos los problemas de socorrer es interesante en esa dirección porque ese fin de semana yo estaba mirando un sol aparece la línea marítimo terrestre aparece amarilla en los que aparecen bueno en todos los sitios aparece y amarilla que aparece no necesariamente es correcta porque tan pronto tú sometes un permiso se la cambian de amarilla roja y no sigues ahí está más adentro está más afuera así que este vecino la tiene aquí ya se la tiene aquí están en mi modo están con la del otro eso yo lo vi entonces es que también se necesita la metodología tiene que ser uniforme pero ya estamos esto no es que es prospectivo es que esto empezó a ocurrir desde que empezaron a cobrar las costas tenemos una situación que es real no podemos coger todas las estructuras y sacarlas de ahí o sea que la situación real es que estamos en riesgo y eso es vulnerabilidad y exposición así que hay que trabajar con esos dos asuntos porque tú no vas a sacar toda esa gente inmediatamente prospectivamente tiene mucho que hacer y el diseño se está hablando de prospectivamente y analizar lo que existe pero no es viable inmediatamente coger a todo el mundo y sacarlo alguna otra pregunta si no equivoco muchas corporaciones o compañías o grupos grandes pues me imagino que tienen mucha responsabilidad de los cambios climáticos que ocurren cómo nosotros como individuos podemos hacer para como quien dice meterle presión a estas corporaciones grandes para que hagan estos cambios ya que ellos no necesariamente tienen como que los incentivos económicos para hacerlo pues como nosotros porque a veces uno se siente como powerless uno solo así que bueno hay diversas maneras de la manera como yo pienso yo siempre pongo la educación adelante y yo sé que a veces hay unos retos y hay unas dificultades no es fácil por ejemplo durante los últimos 26 años yo he estado con un grupo de personas luchando solamente para que se define oficialmente un protocolo de noción en Puerto Rico y apenas ayer a través de la orden ejecutiva pues que se alcanzó o sea que no es fácil yo nunca pierdo la fe de que desde los diferentes sectores que estemos la educación y las conversaciones es la base pero no es la única opción es lo que me la quería no sé si Ada tiene sí no no estoy de acuerdo con eso o sea tú tienes tú tienes que tener como un radar tú tienes tú tienes que analizar siempre lo que está ocurriendo alrededor de ti tú puedes medir las personas tú sabes quiénes son las personas con quien pueden ser unos aliados porque piensan igual que tú y en la unión de esas mismas fuerzas en muchas ocasiones se desarrollan las conversaciones y las ideas para ver cómo vamos a atender este reto o esta hay veces que vienen de las mismas compañías y tú trabajas para una empresa que vienen con unas disposiciones y tú tienes que acatarte o ese es tu trabajo pero pero tal vez hay espacio para conversaciones donde tal vez te permitan llevar actividades de nuevo uno tiene que ir trabajando poco a poco con las con las situaciones que se encuentren pero lo importante es tener esa inteligencia detrás de que tú vas a persistir pero nada va a cambiar la forma en que tú sabes que cuando estás haciendo algo bueno tú vas a persistir en eso porque tú estás convencido y ese convencimiento tienes que tenerlo claro pero tienes que tenerlo validado y tienes que tener verdad tienes que leer sobre el tema tienes que ver cómo otros lo hacen yo creo que las redes sociales ahora mismo dan tantas oportunidades para encontrar personas como tú o intereses como tú te voy a hacer una historia pequeñita yo estaba buscando para la semana que viene estamos haciendo un vídeo que se llama la ciencia de los terremotos y yo necesito una simulación de terremotos pero yo o sea desde el aspecto educativo verdad cómo las estructuras caen o sea cómo las estructuras que están en zanco cómo esa estructura cae porque yo veo el antes y el después pero yo no sé el in between verdad yo no tengo la menor idea cómo ocurrió y no lo puedo cómo falla cómo lo visualizo y cómo lo explico verdad eso sinceramente yo te lo juro que yo lo busqué en todos lados me meten en YouTube y tú ves como una escuelita y entonces pues Earthquake Simulation entonces empiezo a buscar y me doy con esta esto está de lo más chévere unas estimulaciones tres pregunto por Twitter ¿quién sabe de Blender 3D con el Earthquake Extension? bueno métete en el Blender 3D Group que si que lo otro yo te voy a llamar señor digo yo no sé ser señor señora pero no voy a llamar a esta así que busco en YouTube encuentro el email de nuevo es la voluntad de querer hacer las cosas le escribí el señor de Rubán está brutal nos va a hacer las simulaciones yo le envié estas son miren estas son mis humildes fotos de los antes y después y esto es lo que yo vi de la escuela colapsada de las casas en Sanco y de edificios con las X yo no sé nada de esto pero yo quiero explicar de alguna forma para validar de que si vemos esto como personas como yo lo puedo explicar bueno las simulaciones me las entregue el lunes no me las puede entregar se las voy a mandar a Martínez Cruzado te las voy a enviar a ti por supuesto eso no te lo había dicho pero va a ocurrir así que para que entonces ustedes me digan mira tal vez esto no ocurre así tal vez esto ocurre a Saúl pero fui un puente fui un puente de lograr un cambio y una visualización y es una herramienta de educación pues esas son las cosas que no tienen que ser extremadamente grandes pero tú poquito a poco vas a encontrar aquellas cosas que a ti te apasionan yo hago la cosa me apasiona a mí a mí me apasiona educarme me gusta buscar herramientas que yo siempre pueda traducir esa ciencia a la persona común así y a lo mejor tú un día tú estás en una presentación en esa compañía de momento ves la super simulación y dices eso puede pasarnos a nosotros porque sabes qué al fin y al cabo todo es en dólares y centavos en esta vida y cuando eso impacta el bolsillo de alguien la gente empieza a hacer caso así que bueno gracias a todos por su tiempo nos llevamos eso yo a los que ha coordinado todo esto gracias a Ismael gracias a Luisa gracias a Jacqueline gracias a todos y a cada uno de ustedes y a bien estudiantes queridos gracias gracias a todos gracias a todos y a cada uno de ustedes gracias a todos y a cada uno de ustedes gracias a todos y a cada uno de ustedes